Muy buenas amigos de youtube y bienvenidos a un nuevo video de pokémon espada escudo vamos a enfrentarnos al gimnasio tipo lucha a ver que nos depara si vamos a conseguir esa cuarta medalla nos dice siempre lo del vestuario, vamos a hacerlo muy bien, ya estamos cambiados, ante dorsal 7 no recuerdo el campeón de aquí un pinball si te parece bien voy a explicar que consiste en la misión de gimnasio pokémon de polo heladera subete a esa taza y esquiva los obstaculos y avanza hasta la meta esa era la visión corta, ahora te daré más detalles si giro la palanca en el sentido de las hojas del reloj, te lanzará y rotará hacia la derecha por lo que si la giras al sentido antierrario, la taza rotará hacia la izquierda si sigo contra una pared, giro la palanca en el sentido de las hojas del reloj, el resto es acomodarte la taza como puedas y da puertas hasta la meta y no hay enfrentamientos bueno, pues vamos ahora hay que girar no es darle al lado solo es darle vueltas al joystick no tengo mucho que hacer aquí bajar el punto al menos esta parte ahora que si hay enfrentamiento y este esperándome te he dado vueltas creo que podrás luchar en este estado Humberto no te desafío a ver que tal saca Stufu eso es a Macho un campeón de mi tipo de lucha también por lo tanto no tiene que hacerle mucho daño a los ataques de lair o si super eficaz el primero de un golpe a ver el segundo Big Weir no cambiamos la evolución del anterior vamos a ver si efectivo con el anterior giro build nos hace asumible junto a pie la mitad bueno, está bien otro golpe y ya nos bien tiramos a este primer entrenador en el gimnasio de lujo de lujo una experiencia ese será un portal para subir arriba seguimos con la segunda taza de estas si puedo ir si puedo ir no voy a ir por la derecha va ahí me escapó hostia hay que girar en ese sentido me cuesta más ahora vale segunda taza completada segunda taza completada segundo rival Adriana un facet con su puerro esta que arena con su puerro con su puerro con su puerro es super efectivo para todos espero que se ha protegido va a hacer defensivo ahora farfetch detención que hacemos aquí se ha protegido y que hacemos aquí con fuerza la podía con él último ataque aprendido por machuc bullpixel 29 diglota 25 otul 31 ah esta solo tenía este de lujo un poquito más cerca ya de la cuarta medalla vamos a dar la taza vamos a hacerlo así oh venimos girada a la derecha la girada derecha es jodida ¿no? no 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 nada más gente tengo que hacerlo por aquí ahora sí wow un carretado un carretado el último el último el último es Koyo nuestro objetivo es aplastar a todos y cada uno de los osados aspirantes vamos a enfrentar esta vez a Nicolás please screen взoo shaved humanly muchísimo y más difícil con punta a pie super efectivo lo entiendo muy bien un desquite Tiene 12 Nivel 33 Fimo-chan Cambiamos de Pokémon Cambiamos de Pokémon ¿Por qué? Porque Machoke ahora mismo está a un 18 Hay menos a Bullpix, a ver Es un tipo de juego con lucha, no me acuerdo muy bien No hay 33 sin Speedmo-chan Calcinación Ultra puño Al menos el juego quemado Ni eso, ni eso Ataque rápido No ha atacado antes él, un ataque rápido Pues nada, Bullpix no ha aguantado Tranque Eso es más fuerte Punza de rama Voy a dejar atacar el primero todo el rato Doble golpe Atizar, tiene el hecho de atizar Ultra puño De nuevo Lo deja tocado Muy tocado Wow Va a funcionar a atizar al final Voy a recordar la época en la que todavía era algo muy despegante Vale Primero todo vamos a recuperar los que tenemos Vale Vamos a hacer una Pampa, 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 pampa Pampa Se puede usar la hiperpoción Superpoción, 60 Subo ese día que me ordenara por Machoke Ok. Vale. Revivir. Es la superpacción. Fullpicks. Ahora sí. Ya tengamos el equipo. Vamos allá. El cuarto desafío. Ah, ahí está. Bienvenido a Aspirante. Mi nombre es Judith. Pues es un espíritu firme y capaz de aguantar todo tipo de argumentidad. Ahórrate la respuesta. Voy a tomarme la libertad de comprobarlo por mí misma. Hit on top. O sea, las pulseras ahí. Cuatro tiene. Vamos allá. Efectivo. Me quita bastante. A ver, les quite. Más fuerte, eh. Forza. Uh. Me elimina. Va muy fuerte, eh, Judith. Funke. AH Albizor. A ver. ощ. O sea, voy a ganar, pero... A ver a que precio. Un montón, 34, me ha costado muchísimo. Fangoro Eficaz, puño bala, si es el primero ya me elimina. Los dos fuertes se han caído, me sale aquí, no lo había visto yo, super eficaz, pues tranquilo. Sorprendeme, Dios. Era asigilado. Sorprendeme. Un pez crítico, cajo un brío, ay, 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 tornado, no ha usado el primero. ¿Quién dijo que era fácil este? Ah, con bullpicks. Qué porquería eficaz es esto. Buah. Queda uno, eh. Aparte de este, ya lo voy por perdido. Eh, borsa, revivir, borsa, puño bala. No, aguanta ni siquiera un asalto. Voltoon. Está paralizado y lo ataca, es que no entiendo. Para el ojo. Bolsa. 60 puntos. Ataja un brío, ataca otra vez. Falta una agua en torno y tiene que aguantar. Pango tocae, segundo nos faltan dos y el dinamás. Sirfetch. 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 Debil, débil, desquite. Bajo el desquite. Dios. Tengo todo perdido, lo sabéis, ¿no? Eh... Debil, débil, débil. Debil, débil, débil. Debil, débil. Debil, débil, débil. Debil, débil, débil. Debil, débil. Debil, débil, débil, débil. Una vez más fuera de combate en un gimnasio. Me parece increíble, la verdad. Pero es así. Es así. Bueno, pero nos falta un poquito más de entreno. Eso queda claro. Vamos a hacer un poquito más de desarrollar estos Pokémon. Y vamos a ello. De los errores aprende y hemos aprendido. Despedido ya para las siguientes gimnasios, pues. Ya lo tengo súper asumido. De momento vamos a estos entrenadores que había aquí a la izquierda. Ahí está el alfarero. Ese día nos costó también bastante. Y esta, por ejemplo, no hemos luchado con ella. Hola. Skorupi. Y la agarras. Y la agarras. No hace nada esto. Fuerza. Ese sí. No ha atacado a este Pokémon o qué? Es uno de los Attack King que está en tres turnos haciéndolo o algo así. Bueno, no te lo había dado posible. Lo he eliminado. No. Hostia. Vamos a hacerle fuerza también. Si aguanta. Aguanta mejor que el otro. Esco metálico. No servido. Buena baza. A ver. Vale. Junta pie. A ver qué tal. Efectivo. Vale. Subimos de nivel. Vamos a intentar subir un poquito de nivel. A ver si encontramos algún Pokémon también. Huesos raros. Y... Vamos a subir un poquito. Y luego vamos otra vez al gimnasio a enfrentarnos con Judith. A ver si... Pues esta vez si ya... Conseguimos... Vencerla. Vaya, me ha visto. Me he visto muy lejos para ver el desafío de los gimnasios. Y querría enfrentarme a algún aspirante. Pues aquí me tienes. Mochile de Isabel. Desafía. Swap. Y por hecho también. Fuerza. Hace un punto a pie. Hace un punto a pie. Hace un punto a pie. Hace un punto a pie y siempre ataca con la... Como con la mano, ¿sabes? O sea, el pie y todo lo que quieras. Esto que hacen es... Nivel 31 y me está pegando este tío. Conculencia. Un punto a pie y mía. Ha estado en la paz, casi, ¿eh? A hacer un tiro vital, a ver. A ver qué tal. Doble patada. A quedar en 12. ¡Wow! Me ha matado. Qué fuerte. Ok. Doble golpe. Ah, tío. Me ha matado. Hacelada. Una ratada. Me va a eliminar macho. A nivel con macho que ya no subo. Vamos. Aquí arriba. Escavado. Acabaste a tu parte con el campo donde te tomo. ¿Quieres visitarlo? Vale. Vamos a sacar un juguete. Vamos a sacar un juguete. ¡Axi, al verá, aquí morí! ¡Hostia! Ves, lo digo yo. Se ha cabreado. ¿Listo? Saludos, mi nombre es Carmen Badía y no me da miedo admitir. No soy una friki de los fósiles. Ni idea de por qué, pero a todos los fósiles que encuentro para Galar le falta una mitad. Hay algunos que solo tienen la parte de arriba y otros la de abajo. Lo más curioso es que se pueden recombinar y formar un fósil entero y regenerarlo. Si me trata de dos fósiles, quizás logremos descifrar. Y es un gran misterio. Y nada más. Hay algo más. Tiene esa algodad, esta tía, que me dice. Vaya, vaya, me ha salido uno de los fósiles. Te salen minerales. ¿Me habías que le he hecho un ojo? Sí. ¿Cuál de estos fósiles crees que es signo de ser objeto de mi estudio? ¿Cuál de estos crees que va a juego con mi inquietud de su misión? Adelante. No, no, no. Eh... No, no, no. Vaya cosa más fea. O sea, no se da un pena que yo ahora yo ni encima Vamos ¡No! Y ya va No, vamos ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Cuál es este? ¿Eficaz? ¿Qué se recupera? ¡Venga! ¡Adiós! ¿Cuál es este? 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 Sí. Paja de oro. Paja de oro. Metaférico. Paja de oro. Paja de oro. Paja de oro. Paja de oro. Evolucionar. Lux Trio. Paja de oro. Buc la arena. Buc la arena. Enredar objetivo en reunión arena de 4-5 turnos. Ya, quitamos el fantasma. ¡Nah! No te cambio. ¡Wow, tío! ¡No te lo peles! ¡No te lo peles! ¡No te lo peles! ¡No te lo peles! ¡Un altra bol! ¿Este lo tengo ya? ¡Axiu este! ¡No! ¡A usar! Para las otras que se vienen. ¡No te lo peles! ¡Suscríbete! 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 ¿Dónde vas? ¡Dónde vas loco este! ¡Vamos a... ...a las exteriores! ¡Vamos a buscar algún pokémon... ...impresionante! ¡Hostia! ¡No te gracias para nosotros! Algo que llame demasiada atención La que lleva es la del Winway... ...que es la del... ...breza de White... ...que da torre allí ...que es la del Winway... ...que es la del Winway... ...que es la del Winway... ...hasta de entregar... ...se va a cambiar los patches... ...por cosas... ...que dan bien... ¡Gracias! Lo vamos a dejar aquí en esta parte Buscando subir de nivel a los Pokémon y algún Pokémon diferente para el equipo que pueda ayudarnos a superar ese gimnasio de tipo lucha Espero que os haya gustado este vídeo Ya sabéis, de like, suscribiros y espero el resto Hasta pronto ¡Gracias!